Las cárceles en América Latina hoy son, en su mayoría, muy desafortunadamente, un lugar donde está sucediendo una crisis humanitaria. La crisis del hacinamiento, con un promedio regional de un 70%, con incrementos de casi 200% en encarcelamiento en la región, en algunos países de la región, hacen que sean lugares donde no solo las personas pierdan el acceso a sus derechos fundamentales, sino también son lugares donde se cometen actos delictivos y, además, son lugares donde muchos de los derechos humanos de estas personas se ven pisoteados por una crisis penitenciaria, como digo, de proporciones enormes. La infraestructura es importante, sí, pero no son solo crear más plazas, es crear mejores plazas, plazas que sirvan para que las personas puedan ser mejor preparadas y que les ayude a que su reingreso en la sociedad sea exitoso y puedan llevar una vida libre de comportamientos antisociales o de comisión delictiva posterior. Los desafíos de la reinserción son muy grandes porque no solamente tiene que ver con las capacidades de que una persona pueda encontrar un trabajo a la salida o pueda encontrar una forma de mantenerse y de salir para adelante, tiene que ver con dificultades muy prácticas como la búsqueda de vivienda, la reconstrucción del ámbito familiar, que se ve muy dañado por la privación de libertad, se ve también muy, muy, muy perjudicado también por las propias cogniciones y el propio pensamiento interno de la persona si ha sido capaz durante sus años de cárceles de reimaginarse un yo alejado de las actividades criminales. Es más sencillo que cuando salga no tenga que delinquir para regresar. ¿Qué quiere decir preparar para el egreso? Muchas de las personas que están en los establecimientos penitenciarios suelen tener problemas de consumo problemático de sustancias psicotrópicas. Por lo tanto, es también muy necesario trabajar esos temas desde lo interno, puesto que muchas veces la comisión delictiva está asociada al consumo o al tráfico de ese tipo de sustancias. Es un área donde todavía queda mucho por aprender, mucho por investigar y desde luego en la región, yo creo que salvo algunas excepciones, mucho por hacer.